Helouda, bienvenoudas a la mamouda ¿Qué tal chicos? Bueno, vamos a ir otro día a Contrarreloj Vamos a ir hoy con Mario, mamma mía ¿Vale? Y vamos a ir ahora al primer circuito Al circuito Wuhu ¿Cuánto me pides? ¿Superar? Vale, 1.44 O sea, si superamos... Vamos a tardar poquísimo este vídeo, ¿no? 1.44, ¿no? Que poco tarda, es un pequeño... Ah, porque este era por secciones, si mal no recuerdo Sí, secciones, era por tramo 1, 2 Vale, sí La cosa es que voy a tomar atajos, ¿eh? Que aquí había atajos Vale, sí, hombre, era por secciones Normal que tarde menos, tiene sentido Mira, este era del... Si mal no recuerdo del Wii Sports, ¿puede ser? O de... o... creo que sí, ¿no? Creo que sí Si alguien... si estoy errado Por favor, que alguien me lo diga en los comentarios, porfa Vale, primera sección Gastamos primer turbo Vale Vale, ahora aquí lo que hay que hacer es Hay que ser inteligente Porque aquí había un camino Si mal no recuerdo Que era este Y aquí se tira uno aquí Vale Para atajar una burrada Para atajar una burrada Y ahora aquí Ahí está Estamos en la sección 2 de 3 ya Circuito ¡Wuhu! ¡Wuhu! Circuito ¡Wuhu! Circuito ¡Wuhu! Vale, vamos bien Sección 3 Es la importante Que también va a haber Que pillar algún que otro atajo Vale, 43 segundos En la segunda sección Porque esto va por Por secciones Igual que un tramo de rally Digámoslo así Como un tramo de rally ¿No? Por ponernos un símil en la vida real ¿No? Un tramito de rally ¿Vale? El marramiau El auténtico marramiau Vale, marramiaus Y un minuto 39 Vale Sí, pues sí Fui más rápido que Fui más rápido que Nintendo Soy Fernando Alonso Mira, ahí está 27, 43, 28 Hostia, el primer tramo O sea, la primera sección Arrancando en parado Es más rápido que la última Que el resto del mapa Interesante Vale, vamos a Por nada Chicos Que nada Nos vemos en el siguiente Un enorme abrazo a todos Chao, chao